Se fueron las participantes de la séptima competencia en Santa Anita Par. Parten Mal, Mount Mary y la número uno, Cute Claude, que se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Suiteza por fuera. Se le coloca Wirley Girley. Más afuera está avanzando Racktime Rose. Por dentro se coloca Electric Light. Más atrás avanza por dentro Mount Mary. En las últimas posiciones están Carmel by the Sea, Cute Claude. Y en el último lugar lo hace Valenciaga Betty. 22 exactos. El parcial en los primeros 400 metros con Suiteza en punta por fuera. Vienen a buscarla la número seis, Wirley Girley. Lo propio hace Racktime Rose. Hacia la cuarta posición comienza a avanzar Mount Mary. Queda en el quinto lugar, Electric Light. Y desde el fondo tratan de recuperarse Carmel by the Sea. Hace lo propio Valenciaga Betty. Ingresan a la recta final en 44-4 para la media milla. Racktime Rose por centro de cancha. Toma la punta. Racktime Rose con Kyle Frey. Tiene la delantera. Saca ventaja sobre Cute Claude que se queda en el segundo. Domina Racktime Rose. Insiste Cute Claude pero se les viene. Racktime Rose con Kyle Frey. El segundo lugar es para Cute Claude en el tercero Mount Mary. Cuarta Valenciaga Betty. Dack. 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 Gracias.